¡Se soltaron los caballos! ¡Se soltaron los caballos! ¡Se soltaron los caballos! Es una capa con Müller. ¡Se soltaron los caballos! ¡Se soltaron los caballos! de palo, a caballito de palo, así me muevo en mi caballito, a caballito de palo, a caballito y a caballito de palo, 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 a caballo 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 de palo, a caballo, a caballo de palo, a caballo de palo, a caballo de A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, montate en el caballito, vente A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ahora todo el mundo conmigo A caballito viene A caballito de palo, a caballito de palo ¡Vuelve, Candive!